Música Sí, 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 te voy a hacer caso Ay, porque esta faringitis empezó muy suavecita Y ya ni tragar puedo Sí, yo tengo azitromicina guardada Y como tengo bastante Me voy a tomar una cada ocho horas Está bien Gracias Buenas noches, estimados televidentes Como han visto, se trata de una paciente Que va a tomar azitromicina La azitromicina Pertenece al grupo farmacológico De los antimicrobianos Específicamente al conocido como macrólidos La eritromicina forma parte de este grupo Este medicamento actúa destruyendo las membranas Que envuelven las bacterias Con lo cual las destruye Se utiliza en el tratamiento De las infecciones respiratorias Es decir, sinusitis, otitis, faringitis Incluso neumonía Y también en infecciones de la piel Y tejidos blandos Se utiliza en el mundo entero Y su uso, como todos los medicamentos Tiene riesgos Vamos a ver los riesgos Asociados al uso de la azitromicina Sigamos la historia Ay abuela Mira que las personas mayores Toman medicinas El otro día en la escuela Mis amigos y yo Estaban hablando sobre el mismo tema Que todos nuestros abuelos y abuelas Estaban iguales Sí, mi amor Porque el cuerpo envejece Y los órganos también Mírame A mí misma Yo soy cardiópata Pero sin embargo Siempre tuve una Una salud bastante buena ¿Eh? Por eso la juventud es tan linda Y hay que cuidarla Bueno y ahora voy a buscar mis medicamentos Tengo que tomar los del corazón Y la azitromicina Mami estaba mejor de la faringitis Llevaba dos días tomando la azitromicina Y parecía que no tenía ninguna contraindicación Con las medicinas de su arritmia Sí, mami Son los papeles necesarios Ay, a ver si llego a la casa Y me siento un rato Ay, a ver si llego y me siento Ay, qué falta de aire Carla 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 Ay, abuela Pero qué te pasa Tú sabes que mi mamá No está aquí está ahora Ay, mi vida Tengo muchas palpitaciones Y mucha falta de aire Carla Llama a Carla Abuela Yo tengo que ir a buscar A la doctora Clarita Ahora mismo Espera Queda tú solo un momentico Solo aquí Por favor Sí Esta paciente Ha sufrido Las reacciones adversas Del uso de la azitromicina En este caso Tomó una sobredosis Esa no es la dosis De la azitromicina Y además Como padecía De una arritmia cardíaca Este medicamento Actuó sobre la conducción Eléctrica del corazón Y le produjo Le agravó Esa arritmia Que fue la causa De los síntomas Y signos Que padeció la paciente Si va a tomar un medicamento Tenga cuidado Puede haber interacciones Y puede haber reacciones adversas Consulte a su médico Y hasta aquí Nuestro programa de hoy Recuerde Que la diferencia Entre un veneno Y un medicamento Es la dosis Por lo tanto Use siempre La dosis exacta Eléctrica del corazón Eléctrica del corazón